Cuando ya usted entiende que debe ser cierto, usted pasa a certidumbre y certidumbre te lleva a ti a la verdad que es cierto. Ya saca la palabra debe para decir es cierto. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Ustedes no se imaginan cuántas veces yo he recorrido esta ciudad y le he dicho a esta ciudad, voy en la camioneta y voy diciendo es cierto lo que Dios dijo para Olavarría, es cierto lo que Dios dijo para Olavarría, es cierto lo que Dios dijo para Olavarría. Muchas veces lo he hecho por el país, cuando estábamos orando por este país como liderazgo cristiano y que decretamos sobre los cuatro vientos de la tierra y decretamos un gobierno diferente. Muchos de ustedes dijeron amén, 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 sí, creemos con el apóstol, no estaban creyendo con el apóstol, no estaban creyendo por un plan social.